La región del Valle del Río Grande, en la frontera sur con México, vive una compleja situación ante la crisis migratoria provocada por la tolerancia cero del gobierno estadounidense. En las últimas semanas, las medidas ordenadas por el presidente Donald Trump han aumentado la tensión en la frontera sur del país, con un incremento de las redadas y la imputación de cargos penales a los inmigrantes irregulares, lo que ha hecho que más de 2.300 niños hayan sido separados de sus padres desde abril. Así, lugares como la central de autobuses de McAllen cambian su propósito en momentos puntuales y son usadas para procesar a las familias migrantes, que luego son trasladadas a albergues de caridades católicas para que se ocupen de ellas. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el 20 de junio que su gobierno frenara la separación de las familias en la frontera con México y que mantuviera juntos a los niños con sus padres o familiares en centros de detención. Esa división de las familias era una consecuencia de su política de tolerancia cero hacia la migración ilegal, que lleva a su Ejecutivo a procesar criminalmente a los indocumentados.